Buenos días y recién nos sintoniza, gracias por estar con nosotros, esto es En Vivo Hechos para Despertar. Son días de política, días de campaña. El candidato de la coalición a la gubernatura de Puebla por la Alianza Sigamos Avanzando, Tony Gali, se reunió con Luis Castro, dirigente nacional del partido Nueva Alianza, y con Juan Díaz de la Torre, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Compartió el interés de impulsar políticas públicas que eleven la calidad educativa y garanticen el pleno desarrollo académico de la niñez y la juventud poblana. También reconoció la labor de los maestros de todo el país y la necesidad de otorgar prestaciones justas para el magisterio. Plantearon temas como la adecuada jubilación de los maestros y expusieron otras prioridades como la dignificación de planteles educativos para que los alumnos cuenten con espacios óptimos.